En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos, hermanos, a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Con el favor de Dios, hoy vamos a tener dos predicaciones. La primera se llama, Dios ante el dolor humano. Dios ante el dolor humano. Esa es nuestra primera predicación. Y la segunda predicación se llama, la victoria de Dios en tu vida. Si por casualidad usted ha traído donde escribir, como por ejemplo el Misionero Mayor de Lazos de Amor Mariano, que bueno para que escriba, si tiene su celular, póngalo en silencio y tome apuntes ahí. Por ahora, concentrémonos en la primera predicación que va a estar llena de bendición para usted. Recuerden, mientras yo voy predicando, hay dos sacerdotes que están derramando la misericordia de Dios sobre todos los que se están confesando. Así que ese es otro milagro. Bueno, nuestro primer título ya se lo aprendió. Dios ante el dolor humano. Si nosotros abrimos las páginas del Evangelio, encontramos a nuestro Señor Jesucristo. Y con mucha frecuencia, lo vemos rodeado de personas que tienen grandes dolores. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quiénes acompañan a Jesús? Paralíticos, ciegos, sordos, leprosos, personas que tienen grandes necesidades. Jesucristo es el rostro de Dios, el rostro de Dios para nosotros. Hay una frase que es clave y está en el Evangelio según San Juan. Usted la va a buscar después. Yo solo le digo que está en el Evangelio de Juan. Dice Jesús al apóstol, el apóstol Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Quiere decir que el rostro de Jesús es el rostro de Dios entre nosotros. Y ese rostro de Dios que contemplamos en Jesucristo, es el rostro del Dios que ve, acompaña, sana nuestro dolor. Esa es la introducción en este hermoso tema. Simplemente mira el Evangelio y verás un Dios que ofrece su presencia, su poder, su amor. En favor de los ciegos, los paralíticos, los sordos, los leprosos y los que tienen toda clase de dolencia. Así que, tenemos un Dios que tiene una respuesta para nosotros. Y ahí termina la introducción. Si es verdad que el rostro de Dios se nos ha presentado en Jesucristo, tenemos que decir que Dios ha ofrecido su amor y su presencia en favor de nosotros. Ahí paro. Ahí paro. Esa es la introducción. Ahora pasemos al capítulo primero de esta charla. Ya tuvimos la introducción. Dios se nos presenta con su rostro y con su amor en la persona de Jesús. Ahora vamos con el capítulo primero. Primero, quiero contarles lo que sucedió en un país de África. Ese país se llama Ruanda. En el país de Ruanda se presentaron graves divisiones entre tribus. Unas divisiones, no solo de fastidio o de rechazo, sino de odio y de muerte. Toda clase de torturas, violaciones, asesinatos, se presentaron en ese país. Yo conocí un misionero de mi comunidad. Yo soy dominico. Conocí un misionero que estuvo en Ruanda después de que terminó la guerra. Una guerra. Una guerra que dejó lo que dejan todas las guerras. Duelo, pobreza, carestía, heridas, resentimientos. Gente mutilada en su cuerpo. Gente con horribles cicatrices en su cuerpo. Y peores cicatrices en su alma. Este misionero dominico hablaba con una mujer que había escapado a una masacre porque la guerra era entre grandes tribus. No voy a decir los nombres de las tribus. No es lo importante. Vamos a llamarla la tribu A y la tribu B porque no quiero decir nombres. Y vamos a suponer que la tribu A hizo un ataque a una población de la tribu B. Llegaron unos hombres armados con ametralladoras y con machetes. Era una casa grande. La casa estaba llena porque era un día de fiesta y de comida. Y los asesinos escogieron ese lugar y esa fecha para producir el máximo de dolor y de impacto. Lo primero que hicieron fue cerrar el perímetro para que nadie pudiera escapar porque su propósito era matarlos a todos. y efectivamente uno por uno los más afortunados si puedo hablar de esa manera fueron asesinados a golpe de metralleta. Otros fueron degollados vivos con el machete. la mujer que cuenta esta historia cuando eso sucedió era una jovencita que debía tener unos 15 o 16 años. Cuando llegaron los de la otra tribu a matar en esa casa por supuesto ella se dio cuenta de lo que estaba sucediendo los asesinos fueron diabólicamente sistemáticos iban revisando cuarto por cuarto porque el deseo de ellos era matar absolutamente a todos. Alguna gente desesperada se metía debajo de la cama pero hasta ya los buscaban los sacaban y con las balas o con los machetes los mataban. Esta muchacha se entró a un baño pero ella sabía que la iban a buscar también ahí porque estaban recorriendo toda la casa. Ella se metió al baño como la casa era grande y el baño quedaba al fondo se dio cuenta de que todavía tenía unos preciosos minutos. Se salió por la ventana del baño se trepó al techo y se metió al tanque del agua que estaba casi vacío. Se quedó allá en el tanque del agua apenas llega ella al tanque rompen la puerta del baño donde ella estaba pero obviamente no encuentran a nadie. no se les ocurrió buscar en el tanque del agua de esa manera ella se pudo salvar pero después de que terminaron de recorrer la casa se quedaron todavía unas horas buscando y buscando de manera que a ella se le hizo de noche encogida en el tanque del agua ella dice yo sabía que si yo hacía cualquier ruido me iban a matar de manera que ella oyó los gritos de la mamá y oyó los disparos cuando asesinaron a la mamá oyó al papá que maldecía a los asesinos pero como se puso grosero no lo mataron a disparos sino que lo mataron a machetazos para que fuera más cruel y mientras ella oía como estaban matando a machetazos al papá ella no podía gritar ni llorar porque si ella hacía cualquier señal peligraba su propia vida después de muchas horas que se le hicieron eternas se fueron saliendo uno por uno los asesinos pero ella todavía no se fiaba porque como podía estar segura de que ya se habían ido todos de manera que tuvo que pasar toda la noche en ese tanque hasta que sintió que el cuerpo ya no le aguantaba más y pensó que finalmente se habían ido todos gracias a Dios efectivamente se habían ido todos entonces ella sale de su tanque se encuentra con ese espectáculo absolutamente horrendo y busca como ponerse a salvo en otro lugar esa es la historia de esta mujer en Ruanda África en el tiempo de la guerra entre tribus porque eso es lo único que dejan las guerras sangre pobreza carestía odio terribles cicatrices y mutilaciones en el cuerpo peores mutilaciones y cicatrices en el alma el sacerdote dominico que yo lo conozco por supuesto estaba oyendo este relato yo trato de contarlo de la manera más tranquila posible pero él dice que cuando iba oyendo todo esto no podía contener las lágrimas de pensar lo que había tenido que vivir esa mujer lo que más le extraño a él es que esta mujer que en ese momento debía estar como hacia sus 30 años de edad contaba estas cosas como si estuviera hablando del clima o como si estuviera hablando de cualquier otro tema y no de la manera como su familia fue despedazada torturada y asesinada finalmente este sacerdote que por ese entonces era una persona relativamente joven se queda mirándola a ella que no suelta ni una lágrima y entonces le dice y usted perdone que le pregunte como puede decirme todo esto sin llorar y entonces la niña cuando ya tenía 30 años la mujer le dice es que se puede llorar y el padre le responde claro que se puede llorar y esa mujer empieza a soltar el llanto de todos los años de su vida esa pregunta esa pregunta a mí me impacta mucho porque la pregunta de ella fue esa es que se puede llorar es que se vale llorar y el padre le dijo claro que se puede llorar solo en ese momento ella empieza a desahogar su corazón y ahí comienza un largo camino de sanación porque ella tenía reprimido el sentimiento y ese es el capítulo primero de esta predicación que tiene cuatro capítulos el capítulo primero es ese todo dolor es tres dolores para los que están escribiendo todo dolor es tres dolores cuáles son los tres dolores porque digo que todo dolor es tres dolores porque todo dolor a todo dolor le nacen dos hijos dos hijos le nacen a todos los dolores un dolor es por ejemplo me mataron a mi papá lo que le pasó a esa mujer en Ruanda un dolor es me mataron a mi papá pero a ese dolor de me mataron a mi papá le salen dos dolores más el primer dolor es la represión interna la persona como esa mujer se reprime y el otro hijo que le nace a todo dolor es acaso le importa a alguien esos dos hijos del dolor están muy relacionados cuando una persona sufre cuando una persona sufre demasiado y cuando una persona sufre demasiado en soledad como le pasó a esa mujer a esa pobre jovencita que perdió toda su familia en una tarde porque le mataron a todos cuando una persona le sucede eso ese dolor principal tiene dos dolores adicionales dos hijos y esos dos dolores son el dolor de reprimirse y el otro es el dolor de la rabia acaso le importa a alguien dolor que tú tienes dolor de reprimir de reprimir y dolor de rabia acaso alguien va a hacer algo por mí esos son los tres dolores y por eso decimos que todo dolor son tres dolores porque con mucha frecuencia nos pasa que cuando tenemos un dolor a ese pequeño o gran dolor que muchas veces es grande le nacen otros dos dolores y esos otros dos dolores son me voy a volver duro duro pero cuando tú crees que te estás volviendo duro estás reprimiendo tu dolor y tus lágrimas y esa represión empeora la situación vamos a hacer esta comparación piensa en lo que es una inflamación a una señora amiga mía le pasó que tuvo un esguince en el tobillo y resulta que le pusieron mal el yeso y ni sé por qué le pusieron yeso yo de medicina no sé pero el hecho es que el yeso estaba demasiado estrecho y por alguna razón eso empezó a inflamarse entonces ella tenía el problema del esguince y el problema de la inflamación pero es que la inflamación no tenía para dónde porque había un yeso un yeso duro que impedía que por lo menos esa inflamación se diera hermanos hay personas que tienen el dolor del esguince y tienen el dolor de la inflamación reprimida cuando este sacerdote bendito sea Dios dominico cuando este sacerdote mira los ojos de aquella morenita y le dice cómo puede usted hablar de esto sin llorar y entonces ella pregunta es que se puede llorar fíjate hasta dónde estaba reprimida es que se puede llorar en el momento en el que él le dice claro que se puede llorar es como si cortara ese yeso y por lo menos pudiera salir todo el dolor que tenía dentro por eso mis hermanos y aquí terminamos el capítulo primero para curar el dolor hay que tener en cuenta no sólo lo que lo causó sino la represión que ha tenido la persona y la rabia que ha tenido por la indiferencia indiferencia de la sociedad indiferencia muchas veces del gobierno indiferencia de las autoridades o del sistema judicial muchas personas en un país como el nuestro tienen dolores muy profundos y a esos dolores ya les han nacido los dos hijos el dolor de tratar de reprimirse porque yo tengo que ser duro y el dolor de la rabia porque al fin y al cabo a quien le importa a quien le importa lo que a mi me pase capítulo segundo jesucristo hermanos lo sorprendente de jesucristo lo que hoy nos maravilla de jesucristo es que a jesucristo le importa a jesucristo le importa decía nuestro hermano roberto en la oración que dirigió demos gracias a dios que ha preparado este día y también nuestro padre párroco padre miguel murcia nos dice el señor tiene bendiciones para nosotros hoy como sé yo alguien podría preguntar como sé yo que a dios le importa lo que a mi me está sucediendo te respondo porque crees que estamos 40 personas en este pueblo bendecido por dios porque estamos 40 personas aquí que estamos ganando nosotros porque estamos aquí es verdad que somos imperfectos y pecadores pero te digo una cosa la única razón por la que estamos aquí es porque el señor nos mandó nosotros cada uno de estos misioneros es el señor diciéndote a mi si me importa lo que haya pasado en tu vida a mi si me importa y también tú hermano también tú a medida que recibas la bendición de dios tú también vas a hacer la sonrisa de jesús la sonrisa del amor de dios para decirle a nuestros hermanos que todavía siguen apostándole a la violencia también tú vas a ser misionero porque jesús vino a esta tierra a que él es el gran misionero nosotros que poco somos y cuantos errores cometemos el gran misionero se llama jesucristo y jesucristo es la prueba de cuanto le importo a dios yo te invito hermano en el nombre de jesús yo te invito a que hagas tuya la frase de san pablo en el capítulo segundo de la carta a los gálatas dijo el apóstol san pablo cristo me amó y se entregó por mi eso que significa le importo y si tú empiezas a abrir la puerta esto vale también para mis amados misioneros ninguno de los que estamos aquí es perfecto claro que no todos los que estamos aquí y ustedes hermanos somos iguales todos estamos tratando de abrirle la puerta y por esa rendija de luz ya se asoma el amado como dice el cantar de los cantares en el capítulo segundo ya se acerca mi amado viene saltando por los montes por los montes de pauna viene saltando viene corriendo por los montes se asoma por las rejas y toca la cerradura hermanos la gran victoria empieza cuando tú empiezas a creer cuando tú empiezas a creer que tu vida con su situación única y particular con lo que tú has vivido con lo que tú has sufrido con lo que a ti te ha pasado que tu vida si le importa al Señor porque hay alguien que está muy interesado en que tú pienses que tu vida no importa ese es el rey de las tinieblas es el demonio el demonio quiere que tú te encierres en este pensamiento no valgo nada no le importo a nadie mi vida no tiene sentido lo que yo haga no tiene significado el demonio quiere hacerte creer que tú eres un borrón un charco sucio un moco un talego de basura para que tú no te ames y para que tú no sepas todo lo valioso que eres pero ahí está Jesús ahí está Jesús capítulo quinto del evangelio según San Juan en un lugar llamado Betesda hay una piscina y hay un hombre que lleva más de 30 años paralítico la gente ya no lo voltea a mirar se ha convertido en paisaje es un paralítico todo el mundo sabe dónde está el paralítico ya no le importa a nadie parece que su vida no significa nada pero Jesucristo llega a ese lugar y se fija en ese paralítico y Jesucristo se da cuenta del dolor que tiene ese hombre Jesucristo siente compasión amor de misericordia por ese hombre que ya no le significa nada a nadie y le dice estas palabras levántate toma tu camilla y échate a andar y el hombre se levanta toma su camilla y se echa a andar el día que Jesús hizo ese milagro era sábado y los judíos de aquella época eran muy estrictos con el tema del sábado no se puede trabajar unos fariseos vieron que este que había sido paralítico llevaba su camilla y le dijeron hey hoy es sábado no se puede cargar la camilla y el que había sido paralítico les respondió es que el que me curó me dijo levántate toma tu camilla y échate a andar y entonces le preguntaron que quien era y al saber que era Jesús le tomaron mas odio a Jesús aquellos judíos pero Jesús se volvió a encontrar con el paralítico que seguía con su camilla cargada y estas palabras de Jesús son interesantes Jesús le dice mira que has quedado curado no vuelvas a pecar no sea que te suceda algo peor varias cosas podemos aprender de esa frase de Jesucristo pero la que quiero destacar es esta Jesús sabía que ese hombre era un pecador y pecador como era lo sanó por eso me gusta tanto la frase del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium el gozo del Evangelio dice el Papa Francisco Dios no tiene asco de nosotros Dios no tiene asco yo he sido una persona alejada de la iglesia a mi esas cosas de curas y de rezos nunca me importaron yo he sido muy pecador he tenido tres cuatro matrimonios yo estuve metido en el negocio del narco yo estuve trabajando para un patrón y bajamos a tres o cuatro tal vez tú sientes vergüenza ante Dios de tu pasado déjame decirte algo los ojos de Jesucristo son tan penetrantes que pueden mirar a través de esa basura que ha sucedido en tu vida los ojos de Cristo pueden mirar a través de toda esa realidad tuya Jesús ya sabe quién ha sido tú y cuánto has fallado pero también a ti te dice ya no te quedes postrado tú eres importante para mí por eso la frase clave en este capítulo segundo es Cristo me amó y se entregó por mí pongámonos un momento de pies por favor un momento de pies porque esa frase hay que apropiársela la digo yo primero la repites tú después despacio primero y después tú Cristo me amó y se entregó por mí Cristo me amó y se entregó por mí otra vez despacio un momento despacio vuelvo vuelvo a decir yo esto es en oración vuelvo a decir yo luego la dices tú acuérdate entrar en tu corazón tal vez es la frase más importante de este año para ti tal vez es primero me toca decirla a mí Cristo me amó y se entregó por mí ahora vamos a decirla solamente nosotros los hombres piensa que tal vez en tu vida hay cosas sucias sucias cosas sucias por algo uno tiene que confesarse yo por ejemplo me confesé ayer todos tenemos que confesarnos tal vez tú como hombre recuerdas cosas sucias que has hecho daños que has causado nada puede detener el amor de Cristo que hoy te está visitando nuevamente empiezo yo y después solo los hombres mujeres no en este caso luego lo vamos a hacer para las mujeres las mujeres oren por estos hombres para que el corazón de nosotros los hombres se ablande porque los primeros que nos reprimimos y que decimos yo no lloro yo no lloro somos nosotros los hombres pero ya sabemos eso lo único que hace es empeorar el dolor cuanto más reprimido más violento más traumatizado más patológico entonces varones empiezo yo y después por favor ustedes Cristo me amó y se entregó por mí Cristo me amó y se entregó por mí otra vez amigos hermanitos otra vez vuelvo a empezar acuérdate que hoy el Señor está abriendo rendijas cantar de los cantares ya viene el amado saltando por los montes de pauna ya viene primero me toca a mí Cristo me amó y se entregó por mí ahora queridas amigas niñas señoritas señoras con gran amor tal vez tal vez tú estás en una situación parecida a la de la mujer de Ruanda yo quiero que hoy tu corazón se abra para descansar en Jesús hablo yo primero después por favor solo las mujeres Cristo Cristo amó y se entregó por mí una vez más queridas amigas mientras tanto nosotros los hombres oramos sobre todo por las jovencitas que se sientan muy amadas de Jesús para que sepan cuánto valen para que no se dejen tratar como cualquier cosa entonces me toca empezar y luego por favor todas las mujeres Cristo me amó y se entregó por mí la última vez todos juntos lo decimos ahora todos Cristo me amó y se entregó por mí pueden sentarse vamos al capítulo tercero vamos al capítulo tercero que hemos aprendido hasta ahora en el capítulo primero aprendimos que a todos los dolores les nacen hijos un hijo del dolor es la represión que a veces se le impone uno mismo tengo que ser fuerte tengo que aguantar así me estalle pero tengo que aguantar represión y el otro hijito que le nace al dolor es una especie de rabia y acaso a quien le importa a quien le importa si nadie hace nada ve entonces ahí está ese fue el capítulo primero capítulo segundo resulta que si hay uno hay uno al que le importa se llama Jesucristo y nuestro señor Jesucristo muestra a cada persona que si es importante por ejemplo esta semana santa Dios le tenía un regalo pues queremos que sea un regalo Dios lo permita un regalo muy bonito una misión grande de semana santa aquí y cada uno de los misioneros que va a ir a esa casa pero desde hoy ya cada uno de esos misioneros le está diciendo a tu corazón de parte de Jesús tú si me importas porque estoy haciendo esto por ti porque me importas porque eres importante para mi vamos al tercer punto el tercer capítulo es que hace Dios con mi dolor ese es el tercer capítulo que hace Dios con mi dolor claro lo que uno siempre quiere es que Dios le arregle el dolor o le arregle el problema eso es lo que uno siempre quiere eso por supuesto eso es lo que todos queremos si tengo un dolor físico si tengo un dolor en mi alma siempre lo primero que uno quiere es que se me quite que me lo curen pero resulta que Dios hace tres cosas distintas con el dolor es aquí donde disfrutan especialmente los que están tomando apuntes tres cosas distintas hace Dios con mi dolor a veces como en el ejemplo de la piscina de Betesda a veces Dios sana ay esa es la que más nos gusta siempre eso es lo que más quiere uno ay que quien no quiere eso por favor que Dios me sane eso es precioso y muchas veces Dios sana y hay que pedir esa sanación hay que pedirla no dejar de pedirla por ejemplo ya dijimos nosotros vamos a pedir esa sanación también hoy bueno número uno pero Dios tiene otras cosas que hacer con nuestro dolor por ejemplo Dios le da un sentido y valor a nuestro dolor Dios no quita todos los dolores pero si no te quita un dolor Dios le da un sentido y le da un valor a ese dolor y te voy a dar solo dos ejemplos un ejemplo tomado de la Biblia tenemos el caso de la Santísima Virgen María cuando María Santísima llevó a su niño al templo el niño tenía 40 días de nacido nuestro Señor Jesús un hombre anciano llamado Simeón le dijo a María a ti una espada te atravesará el corazón y así quedarán al descubierto los sentimientos de muchos lo que hay en muchos corazones o sea que Simeón le anunció a la Virgen dolor y ese dolor cuando llegó a su más dura expresión en la cruz Jesucristo va siempre delante pero muy cerca de Cristo detrás como la discípula más fiel y más amada está siempre María y si el hijo pasó por semejante tormenta de dolores aquella madre y también discípula del Señor no quedó exenta sino que también tuvo que soportar la terrible tempestad del dolor sobre su corazón y estoy seguro que en ese momento ella recordó las palabras que había oído más de 30 años atrás una espada te atravesará el corazón lo que quiero decir es que Dios no le quitó no le economizó ese dolor a María y te digo más vayamos al mismo Jesús como oraba Jesús en el jardín de los olivos Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y el cáliz no se apartó oiga eso el cáliz no se apartó el cáliz lo bebió Jesús es decir experimentó la amargura hasta su base más profunda entonces no siempre Dios nos quita todos los dolores en este capítulo tercero estamos respondiendo a la pregunta que hace Dios con el dolor dijimos una cosa que hace es que a veces los cura los sana por medios naturales o sobrenaturales otras veces que más hace Dios le da un valor y un significado con bastante frecuencia ese significado uno lo descubre pero solo después y este es el segundo ejemplo que le voy a dar y es de otra mujer esa otra mujer se llama Mónica Santa Mónica la mamá de un gran santo de nuestra iglesia llamado Agustín San Agustín ustedes saben que Santa Mónica pasó muchísimos años orando orando ella veía con desconsuelo como todos sus esfuerzos todo lo que a ella se le ocurría para acercar su hijo a Dios todo fallaba cuando el hijo tenía como unos 20 21 años la mamá tuvo una idea ya que a mi hijo Agustín le gusta tanto leer y le gustan tanto los discursos y la retórica le voy a regalar una Biblia una Biblia era algo increíblemente difícil de conseguir en aquella época estamos hablando del siglo cuarto de nuestra era y hubo una Biblia que llegó a las manos de San Agustín que no era tan santo en esa época la mamá con cuanta ilusión le consigue la Biblia con cuanto esfuerzo y le presenta la Biblia al hijo o se la manda se la entrega yo no sé no me pida tantos detalles porque no lo sé el hecho es que la Biblia llegó a las manos del hijo el hijo toma la Biblia y empieza a leerla a leerla con ojos de altanería de arrogancia eran los ojos de un experto en lenguas y él mira la Biblia y saca una conclusión este libro está mal escrito mal redactado y llega a otra conclusión yo he leído libros más interesantes que esto imagínense como queda esa mamá ella con ese amor cuántas serían sus oraciones cómo se postraría ella para pedirle al Señor dale la luz a mi hijo nada el hijo estaba blindado en su arrogancia sufría de inflamación del ego su autoestima estaba desbordada hipertrofiada era una autoestima teratógena y esta autoestima deformada y monstruosa hacía que Agustín todo lo mirara con desprecio porque él se consideraba demasiado inteligente y sabe una cosa es que era demasiado inteligente pero fíjate que su inteligencia se le había convertido en una trampa ¿qué hizo esta mamá? siguió perseverando la luz llegó la luz le llegó a San Agustín poco a poco un elemento fundamental fue que la mamá se fue a otro país ellos vivían en el norte de África no lejos de Cartago la antigua Cartago y se fueron la mamá se fue para Italia donde había un gran santo y predicador llamado Ambrosio y cuando Agustín conoció a Ambrosio San Ambrosio conoció a uno de su estatura este sí la predicación de San Ambrosio las oraciones y lágrimas de la mamá pero sobre todo la acción del divino espíritu un día produjeron la conversión un día cuando ya tenía cerca de 30 años Agustín le dice a la mamá madre quiero contarte algo y sé que te vas a alegrar las mamás conocen demasiado a los hijos cuando ya Agustín le empieza a hablar ya ella sabe de que le va a hablar pero ella se calla y sonríe y el hijo le dice para el año que viene en la Pascua me voy a bautizar él no tenía bautismo porque no tenía bautismo porque el papá de Agustín era un hombre que no tenía la fe cristiana y se opuso a que lo bautizaran de niño entonces le dice Agustín a la mamá el año que viene en no sé cuántas semanas o meses me voy a bautizar y llora y llora claro la mamá llora pero sobre todo al llorar entiende el valor de todo su llanto el valor de todo lo que ha sufrido Cristo obra en el corazón de Mónica y le muestra cada una de tus lágrimas tiene valor tú no lo sabías pero cada una era preciosa eso mis hermanos eso hace Dios con nuestro dolor a veces nos muestra el sentido sobre todo cuando se trata de esos esfuerzos por eso hay un salmo muy hermoso que dice los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares y así tiene que suceder no nos extraña que sea difícil a veces la misión y aquí le hablo por un momento a mis hermanitos misioneros presentes no les extraña a ustedes que haya dificultades no les extraña que en algunos lugares los miren mal o los traten mal una vez iba yo por una calle iba a predicar a un grupo de oración y llevaba ya mi santo hábito mientras iba por la calle un grupo de muchachos quien sabe por qué razón quien sabe qué leen quien sabe qué música oyen un grupo de muchachos me empiezan a gritar yo oía que se reían de mí no me agredieron físicamente no me tiraron nada pero yo veía cómo se reían de mí y yo seguí caminando cuando ya me alejaba un poquito uno de ellos me escupe esta frase y me maldice lárgate hijo de satanás me dice y yo seguí caminando esas cosas pasan yo tengo un servicio en internet especialmente a través de youtube mi canal si les interesa se llama fray nelson en una sola palabra si dios permite este video será publicado en mi canal de youtube en unos días fray nelson se llama mi canal y como les he contado varias veces a mis amigos prácticamente todos los días alguien me maldice insulta a la iglesia escribe porquería sobre la virgen o sobre el papa o sobre la eucaristía entonces uno tiene que saber que la siembra es dura y que uno no se puede acobardar pero dios le da un sentido a ese dolor dios no hace que caiga en el vacío ese dolor los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares y hay una ley que no está escrita pero que es real a veces cuanto más duras son las dificultades más grandes son las bendiciones y por eso uno no tiene que extrañarse de que a veces uno tiene que vencerse físicamente emocionalmente afectivamente y uno dice me está costando pero hay que tener esta esperanza los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares hermanos nosotros tenemos que hacer de pauna un santuario de reconciliación de paz de prosperidad y de bendición para toda Boyacá sobre todo para nuestro occidente boyacense pero hay que sembrar y ustedes saben que hay algunos que desde hace bastante tiempo han estado sembrando como no recordar aquí al primer obispo de Chiquinquirá que yo conocí Monseñor Álvaro Raúl Jarrotobos que empezó todo un camino para ver que se podía hacer y Monseñor Álvaro Raúl ya murió y el camino sigue y otros seguimos caminando y seguimos trabajando porque queremos que haya un futuro mejor especialmente para los niños y las niñas porque no queremos que ninguna niña de Pauna ni sus alrededores no queremos que jamás una hija de este hermoso municipio tenga este pensamiento en su cabeza y que pasaría si yo me vuelvo prepago ese pensamiento tiene que desaparecer de la juventud nunca más es demasiado preciosa la juventud es demasiado preciosa cada hija de Pauna es demasiado preciosa para que ella tenga ese pensamiento en su cabeza y tenemos que derrotar ese pensamiento y lo vamos a hacer entre todos no es fácil hay que sembrar entre lágrimas hay que pasar dificultades y créanme que más de uno se ha metido la mano al bolsillo para que esta misión sea posible hay que sembrar entre lágrimas pero la victoria ya está clara la victoria es de Jesús y si tú crees que la victoria es de Jesús ¿por qué no le damos un aplauso a Jesús por ejemplo si creemos que la victoria es de Jesús pero yo digo que fuerte el aplauso porque es para Jesús para Jesús entonces ¿qué hace Jesús con el dolor? ¿qué hace Dios con nuestro dolor? número uno a veces lo sana que es lo primero que tenemos que pedir otras veces le da un significado y le da un valor un significado y un valor y viene lo tercero a veces esto es un poquito místico un poquito místico a veces Dios hace de tu dolor una ofrenda una hostia que purifica que bendice que consagra es algo un poquito misterioso hoy no lo vamos a profundizar mucho pero es así es así hay veces que el dolor se vuelve como una hostia una hostia de amor que tú unes a la hostia eucarística para volverte tú mismo una ofrenda y pasan cosas maravillosas dejemos por ahí y ahí termina el capítulo tercero entonces el capítulo tercero es que hace Dios con el dolor muchas veces lo sana otras veces le da un significado y un valor y lo tercero Dios también hace de tu dolor una ofrenda para perdón para perdón de tus pecados y para perdón de los pecados de tu pueblo y para perdón de los pecados de tu familia para detener la avalancha del pecado en tu familia el dolor tiene su importancia por eso hay personas que hacen penitencia y la penitencia bien vivida bien entendida tiene gran valor vamos con el capítulo cuarto el último capítulo el capítulo cuarto se llama pequeño mapa de nuestros dolores esto para que no se nos olvide que todos tenemos de que sanarnos no vamos a clasificar aquí la asamblea no la vamos a clasificar entre los adoloridos y los alentados no señor todos tenemos en nuestras vidas todos tenemos distintos dolores y es importante reconocer que esos dolores están porque si no los reconoces los está reprimiendo y si está reprimiendo tus dolores te estás tratando como si fueras tu propia enemiga te estás tratando como si fueras tu propio enemigo imagínese que un hijo suyo le dijera ay mamita tengo un dolor un dolor terrible de estómago no me hable de nada de dolor ni de estómago esta semana nada cállese que sentiría ese niño ese niño se sentiría maltratado cierto eso es lo que tú le haces a tu corazón cuando te reprimes es como si tú le dijeras a tu corazón cállese cállese y aguante cállese y aguante y así no es así no es entonces hay que tener un pequeño mapa el pequeño mapa te lo puedes recordar con los cinco dedos de la mano entonces hay dolores físicos esos son los más fáciles de reconocer dolores físicos por enfermedades por heridas problemas genéticos lo que sea luego de los dolores físicos entrando un poquito en nosotros mismos hay dolores emocionales los dolores emocionales cuáles son son los dolores que vienen por el maltrato de las personas y por lo que no te dieron y debían darte maltrato insultos por ejemplo descalificaciones burlas y lo otro como se llama deficiencias yo te estoy diciendo estas palabras para que tú hagas tu mapa interior y tú ubiques donde pueden estar también tus dolores porque te aseguro que todos los tenemos entonces hay dolores físicos hay dolores emocionales dolores que tienen que ver con las emociones eso es importante saberlo porque eso está ahí hay dolores que están relacionados con el tema del perdón el perdón que no he pedido y el perdón que no he dado y los dos hacen daño porque los dos son parte de la injusticia de la vida si usted es esposo y usted ha maltratado a su esposa y nunca le ha dicho de corazón perdóname es increíble ella puede tener un dolor seguramente lo tiene por el maltrato de usted como esposo pero aunque le parezca raro le voy a decir esto usted también tiene un dolor por el perdón que no ha pedido porque en el fondo hay algo que se llama la conciencia aunque uno trata de a veces de ahorcar a la conciencia pero uno tiene una cosa que se llama la conciencia oiga y la conciencia es dura y la conciencia le está diciendo usted como esposo deja mucho que desear usted como papá ha fallado muchas veces usted como amigo no es persona de confiar entonces fíjate hay muchos dolores que tienen que ver con el perdón el perdón que no hemos dado porque no hemos perdonado y el perdón que no hemos pedido llevamos tres son cinco dedos dolor físico dolor emocional el dolor del perdón cuarto tenemos otros dolores que tienen que ver con las pérdidas pérdidas mire la vida humana la vida humana requiere tantas cosas y muchos de nosotros hemos tenido pérdidas y no hemos elaborado bien nuestros duelos una amistad que se dañó el otro día viviendo yo mismo mi cuaresma me ponía a examinar algunas personas que recuerdo pues ya tengo algunos años ¿no? me ponía a recordar personas que yo he conocido y me salió esta frase yo hubiera querido ser más amigo de tal persona no se dieron las cosas gente que estuvo en nuestra vida y la perdimos otras veces las pérdidas son simplemente personas que se nos murieron y realmente no hemos hecho el duelo de eso y ese dolor también está ahí y el problema está en que si tú no le das nombre a ese dolor entonces ese dolor sigue vivo dentro de ti y ese dolor sigue actuando dentro de ti el ejemplo más típico que yo conozco es la persona que no tuvo por ejemplo papá y a la hora de buscar novio en realidad está buscando el papá que no tuvo ¿ve? quiere decir que el duelo que no elaboró por la falta de papá por la pérdida del papá ese duelo no elaborado ese duelo incompleto sigue teniendo poder sobre la persona porque la persona sigue buscando lo que le faltó muy delicado eso muy delicado eso entonces de ese cuenta son los dolores que tienen que ver con las pérdidas y el último dolor que quiero mencionar es el más difícil de encontrar y hay personas que aparentemente pasan la vida sin darse nunca cuenta de ello es el dolor del absurdo ¿a qué nos referimos? se lo planteo de esta manera ¿y la vida para qué es? es sólo para producir consumir y entretenerse detenerse es decir es el dolor el dolor que se siente al preguntarse ¿para qué está uno en esto? ¿para qué? y ese dolor y ese anhelo vuelvo a San Agustín en el fondo ¿sabe quién nos lo puso? Dios ¿y sabe para qué? para que nos encontremos con Él por eso dice San Agustín nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti ¿qué quiere decir eso? quiere decir que hay un dolor en el corazón humano hay un vacío hay un anhelo en el corazón humano y ese anhelo y ese dolor solamente se va a calmar con la presencia del amado con la llegada de Dios como Rey y Señor de tu vida ¿será que somos capaces de repetir el micromapa de los dolores? son cinco dolores cinco dolores breve mapa de los dolores esto no es una teoría científica no, no, no eso me queda muy grande esa palabra esto es simplemente observación fenomenológica y dice hay dolores físicos orgánicos de salud hay dolores emocionales por maltratos que he recibido o por cosas que no me han dado cariño respeto que no me han tenido el tercero ¿cuál era? el perdón el perdón el perdón el perdón que no he dado porque tengo un resentimiento o el perdón que no he pedido cuarto cuarto los duelos las pérdidas muchas cosas que uno mismo no se da cuenta y no las ha elaborado y como no las ha elaborado siguen teniendo poder dentro de uno lo más interesante de sanarse de los dolores es que dejen de tener poder sobre usted todas esas cosas del pasado y finalmente el quinto dolor es el anhelo de Dios el vacío de Dios hay personas que parece que lo tienen todo todo hay un joven muy famoso de origen sueco se suicidó hace poco más de un año su nombre artístico era Avicii con doble I él era un disc jockey de esta gente que se pone siempre una cachucha al revés si se pone la cachucha al derecho no le sale la música cachucha tiene que estar al revés se pone la cachucha al revés y entonces mueven hay unos discos usualmente tienen dos melodías y las van mezclando a distintas velocidades y entonces los contratan para que ellos dirijan la música en grandes fiestas y ese es el sueño de muchos jóvenes una fiesta 25 mil jóvenes y el que dirige la música es Avicii se pone su cachucha acuérdese visera para atrás pone para adelante no le sale visera para atrás y empieza a mover ta 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 la música y está moviendo aquí y aquí y allá y mezcla con este y mezcla con el otro y sigue y así se pasa ¿cuántas horas? y al final al final le pagan bastante plática la gente lo aclama lo quiere se toman fotos con él lo siguen en Instagram lo siguen en Snapchat lo siguen en Escape X si usted no sabe que es Escape X por favor ¿en qué estamos? o sea ubiquémonos si uno tiene que saber o sea ubiquémonos entonces super famoso super adinerado super aclamado super joven super talentoso super suicida se mató yo escribí un artículo sobre el número de celebridades que se asesinaron se suicidaron en el año 2018 son como 15 o 20 personajes así como estos que se mataron ¿qué lleva una persona que se mate? tienen salud juventud dinero hablando de una manera mundana y me perdonan pueden tener todas las viejas que quieran si es que eso le atrae pueden tener toda la droga que quieran si es que eso le atrae ¿por qué se matan? ¿cuál es el dolor que tienen? este quinto dolor es que le falta a Dios puede tener todo lo demás pero le falta a Dios bueno hemos terminado nuestra primera predicación mis hermanos Dios ante el dolor humano pongámonos de pie un momento para cerrar con una oración esta primera predicación Dios ante el dolor humano el capítulo primero ¿qué era lo que hablábamos en el capítulo primero? no nos podemos ir sin recapitular a ver capítulo primero ¿de qué era? a ver ayuden porque si no no salimos de aquí no ese es el ¿cómo es? no señor ese no es el capítulo primero ¿cuál era el capítulo primero? ese es el título Dios ante el dolor humano ¿y el capítulo primero cuál era? ese sí ese sí es que mire si uno está atento le va mejor todo dolor tiene tres dolores ese fue el capítulo primero que le eché la historia de Ruanda es una historia espeluznante como uno muchas veces hace peor su situación de dolor el capítulo segundo es a Jesucristo le importa lo que ha sucedido en mi vida lo muestra en el evangelio y lo muestra en la vida de la iglesia capítulo tercero ¿cómo? ay no alcanzo a oír ya que es yo necesito sanación para mis oídos ¿qué hace Dios con mi dolor? que dijimos que Dios a veces sana a veces le da significado y valor a veces lo convierte en una ofrenda una hostia que une a la hostia de su hijo y cuarto capítulo el mapa de los dolores así vamos aprendiendo cierre un momento tus ojos para que hagamos la oración final gracias Señor gracias hoy venimos a presentarte lo que somos con nuestros dolores con nuestras necesidades nuestra esperanza está en ti y no quedará defraudada gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén